La Palabra dice que aquel que no es capaz de abogar a su padre, a su madre, a su hermano, a su padre, a su padre, a su hijo, por eso puede ser llamado su discípulo, y que aquel que no es capaz de dejarlo, no puede ser su discípulo. Y hace una periodo de la congregación, la Palabra dice que cuando Jesús empezó a abogar a sus discípulos, lo me imagino, que Jesús pasó por el mar de Galilea, mi madre dijo Pedro, déjame ver, vamos. Pedro no preguntó por qué, Pedro no preguntó para dónde, Pedro dejó. Y en los afanes, le preguntaba, ¿verdad? Y el que Jesús le preguntó, hemos dejado a los padres, mi hijo, mi padre, mi madre, mi padre, mi padre. Y en verdad te digo que siempre es más de la ley. El afán no sólo la reflexión. El afán nos visualiza, nos desempoca el propósito de Dios en nuestra vida. También nos habla, ¿verdad? Dice que por cuando no fuimos ni calientes ni fríos, como la Biblia, nos vamos a quitar de su boca. O lo seguimos o no lo seguimos, porque estamos viviendo tiempos en que nos metemos con el Señor y dependemos 100% de Él. Cuando nos vamos al mundo disfrutando lo que no nos gustara, estamos vamos a necesitar para que estén viviendo a nosotros. ¿Amén? Pero no podemos decir a los señores. Porque en este es con el Señor. Y esta palabra tiene que hacer el centro de nuestra vida. Ha llegado el momento de también esta comunidad, de esta conveniencia. Tenemos que entender el propósito de nuestra vida. Que lo único que vamos a ver en nuestra vida es la pasión por Él. Porque si a Él no murió la pasión por nosotros, que no valía por nada. Cuanto y más a nosotros, que Él vio todo por nosotros. Y como que tenemos que hacer la propósito de nuestro Señor, ¿Amén? La identidad. Yo sé que cuando los hermanos nos obligamos a salir de aquí, muchos de los que tenemos los que necesitan por ir a comer al restaurante, al restaurante, al restaurante, al restaurante. ¿Qué? Identifican el interior de la iglesia. Por lo tanto, todos son los murienses de la escuela. Tanto tiempo con unos sombreros de este tamaño. La obra es un poco más atacada y un peso mejor cara. Otra vez un bíblia de atrás. ¿No? No es de identidad. Hay una identidad. Reconocen quién eres. Pero otra cosa es de identidad. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? Porque aquí somos unos y afuera somos nosotros. Aquí somos unos y en la casa somos nosotros. Aquí somos unos y en el trabajo somos nosotros. Tenemos que buscar el momento y la oportunidad de que venga la conversación entre los niños. Que cuando ellos crean que el Señor está tratando lo que está teniendo de su boca es agabamba de adoración. Que está teniendo un canto de gratitud. Dice la palabra del Salmo. El Salmo. Y para que hagamos. en mi vida cantaré sanos a mi Dios mientras viva por alabar en todos los momentos a mi Dios que la gente pueda ver en mi vida que de mi fluye esta adoración esta alabanza yo no necesito cantar bonito yo no necesito que de aquí haga este reconocimiento que de este agradecimiento que me hizo por mi que esta cruz amén tenemos el espíritu que está en la vida es una identidad yo ayer estaba viendo una película de guerra que la he visto muchas veces que se llamaba recortando a trotado a raya y ayer el Señor y ayer el espíritu ¿cómo sabes cómo se le explica? por la descubierta y hoy en el campo de los cantantes es la diferencia de los americanos y es la diferencia de los alemán las bodas nuestra descubierta es la diferencia nuestra fe porque si la gente no se ve en nosotros ¿cómo van a creer? si la gente no ve en nosotros y el de nuevo la verdad la palabra ¿cómo va a creer? si la gente no ve que tenemos puesto el cantado del evangelio para salir corriendo el evangelio ¿cómo van a creer? ¿cómo nos van a identificar? necesitamos decirnos de la palabra de Cristo en el evangelio en el evangelio Pablo también dice ser invitador de Cristo el evangelio el evangelio no tenía eso dice todo lo tenía ¿verdad? dice Pablo que todo lo tenía dice que todo lo fue por basura con tal de ganar a Cristo ¿verdad? el evangelio